Pasamos ahora a los números nacionales. En la siguiente diapositiva, el día de hoy actualizamos 282 mil 89 personas las que han ingresado a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. Para ser clasificado como un caso sospechoso una persona debe de desarrollar y presentar al menos dos de tres síntomas, que son los más comúnmente encontrados en pacientes que enferman de COVID, como son la fiebre, como son la cefalea y como son la tos. Pero basta con que tenga dos de estos y síntomas, accesorios de lo que puede encontrarse en un catarro, en una gripa fuerte, las personas son clasificadas como casos sospechosos e ingresan a protocolo de estudio. Dentro de este protocolo de estudio, para efectos de estas personas que ingresaron, se toma una muestra para poder realizar una prueba de laboratorio, que de hecho es una muestra, un hisopado faringio o nasofaringio que pretende precisamente detectar la presencia del virus en las vías respiratorias. 151 mil 267 personas salieron negativas a la prueba, es decir, no se encontró la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero hasta el momento 93 mil 435 fueron positivas, es decir, estaba presente el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias y además, como presentaban signos y síntomas característicos de la enfermedad, entonces se clasifican como casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, de esta cantidad de casos acumulados desde que inició la epidemia en México, sólo 16 mil 303, que siempre ha estado alrededor de una quinta parte de todos los casos acumulados, son los que se consideran como casos confirmados activos, es decir, son aquellas personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto son los que todavía pueden en su momento continuar transmitiendo la enfermedad y por lo tanto mantener la epidemia activa en México.